Corte 44 El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, será quien reciba este galardón y participe en la ceremonia con el discurso de recepción del premio en la categoría de Comunicación y Humanidades. En esta ocasión el evento será presidido por los reyes de España, Felipe VI y Leticia, así como la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, a través de un video debido a la pandemia. La transmisión podrá seguirse por aquí, por la señal de la Universidad de Guadalajara, a través de Canal 44 y también a través de las redes sociales de la FIL Guadalajara. El Congreso de Jalisco modificó el Código Civil para que se pueda elegir el orden de los apellidos de los descendientes. Con ello, los padres jaliscienses podrán elegir cuál será el primer apellido de sus hijos y no será una regla tener el primer apellido del padre seguido de la madre. Sin embargo, el orden de los apellidos que se elijan con el primer hijo deberá de ser el mismo con los demás hermanos en el mismo orden. Hasta aquí esta información en este corte 44. Quédese con nosotros. Comenzamos Señal Global.